Hola, ¿cómo están amigos y compañeros de YouTube? Bienvenidos al canal de Johnny de Gatul. Deep Silver ha distribuido un nuevo trailer de Sacred 3, que es la nueva entrega de esta saga de juegos de rol y acción. En esta ocasión, la compañía se centra en ofrecernos una secuencia generada por ordenador, en la cual podremos ver a sus cuatro protagonistas compitiendo por ser los que más enemigos maten a la vez, que colaboran entre ellos. Sacred 3 se pondrá a la venta en PC, Xbox 360 y Playstation 3 el 1 de agosto. En él volveremos al mundo fantástico de Ancaria, donde tendremos que colaborar con otros jugadores para acabar con las fuerzas del mal. También en el día de hoy, Ultra Street Fighter nos trae un nuevo video. Capcom ha distribuido un nuevo trailer de Ultra Street Fighter 4, que es la nueva versión de esta popular saga de lucha. En esta ocasión, la compañía se centra en mostrarnos los distintos trajes que vamos a encontrar en el juego, siempre que apostemos por la versión física, o que podremos adquirir como descargables, si apostamos por la digital, mostrándonos los diferentes diseños y colores disponibles para los luchadores. Ultra Street Fighter 4 ya está disponible actualmente para PC, Xbox 360 y Playstation 3, como la versión definitiva de este juego de lucha, en forma de actualización para anteriores versiones. Y llegará en agosto en su versión física, con los trajes que trae este nuevo Ultra Street Fighter 4.